Un número que se estaba esperando por muchos motivos, básicamente por un marco eleccionario en algunas provincias como la nuestra, por ejemplo, inflación de junio 6%. 115,6 en los últimos 12 meses. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue el de mayor incidencia en la construcción del índice, registró un alza del 4,1% y fue el que tuvo un aumento menor. En el otro extremo, la división de mayor aumento en el mes fue comunicaciones con un 10,5% producto de la suba de servicios de telefonía e internet. Según el INDEC también tuvieron aumentos importantes salud con un 8,6% por aumentos en medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Con un 8,1% principalmente por las subas en electricidad. Al nivel de las categorías, los precios regulados tuvieron un 7,2%, lideraron el aumento, seguidos por el IPC núcleo un 6,5%. En tanto, los precios estacionales registraron un incremento del 1,8%. En tanto, los precios de la suba 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 de la sub